Escoge nueva Miss RD, la joven Andreina Martínez, representante de la comunidad dominicana en USA. Es la nueva Miss República Dominicana Universo 2021. La modelo fue coronada la noche del domingo 7 de noviembre en el concurso celebrado en el Centro de Convenciones de San Bill, transmitido por Colorvisión Canal 9. Sobre el concurso, su directora Magali Febles dijo que el objetivo de contribuir con la preparación de las aspirantes coronarse como la representante de Quisqueya ante el certamen de la edición 70 de Miss Universo a celebrarse en diciembre en Eilat, el Mar Rojo, en Israel, en el mes de diciembre. Sin embargo, el certamen ha vuelto a estar plagado de críticas, principalmente desde las redes sociales que han catalogado el evento como uno de los peores de la historia. Bueno, la red social es una concursante. O sea, que se llevó todas las miradas, las redes sociales la destacaron, al punto de volverse tendencia nacional. Vamos a ver si la buscamos, la buscan ahí muchachos, la imagen de Ashley Giner, de Santo Domingo Oeste, quien con su participación, la organización pretendía enviar un mensaje de inclusión y aceptación. Sin embargo, y ahí vemos, pues los comentarios acerca del concurso fueron principalmente del evento, donde desde los presentadores, pasando por la vestimenta, la propia producción del evento y sus errores, la selección de las candidatas y la poca preparación de las mismas. La directora Febles tampoco se salvó de las asesas críticas contra el evento. La selección de los modelos, el vestido, la dónde fue, quién fue, por qué eligen a esta, todo, por qué no hicieran la entonces, por qué no cancelan esto. Y otra cosa también, la poca promoción que se le dio. Sí, por qué yo no. La poca promoción que se le dio, porque es un evento que concita a la atención nacional, ¿eh? Claro. Porque, oye, un domingo en la noche o un día de semana, cualquiera, para ver, ¿verdad? Y ver quién sería después de que Amelia Vega, pues, dejó ese listón bien alto y que nadie ha podido... Sí, superarlo. Superarlo, pero entonces todos los años, en los últimos años, y tengo que decirlo yo responsablemente, ese evento se ha convertido en un desastre. Ha sido un tollo. Y el de este año no fue la excepción. En mi República Dominicana, con Magali Félez ahí, es un tollo todos los años. Nunca pasa algo bueno. Siempre pasa algo que, óyeme, y eso, mira, las favoritas eran... Villalona, pero si usted quería, que usted tenía que votar, si usted quería una favorita de ahí. No se podía votar. ¿Y cómo hacen eso? Ah, eso es por jueces y por cosas. Pero, oye, las favoritas del público, según las redes, en las redes, fueron La Vega y Asua. Eran las dos favoritas del público, pero ganó esta muchacha, Andreina Martínez Fournier, que es la representante de la comunidad dominicana. Oye, era la apellida, iba a ganar, ¿no? No, pero han... Aquí estén los lambones, iba a ganar. Era el Furnier. Furnier. Este iba a ganar. Furnier. Que no es mala la joven, no es fea, ni nada. Pero... Sua vendida, Villalona. Ya sabemos que todo eso ha vendido. Ay. Claro, porque se llevaron a Ashley Jenner de San Domingo Oeste, ¿verdad? Que la participación de ella tenía que ir con la inclusión y aceptación del estereotipo, ¿verdad? Mentira. Entonces, eso fue pata punchín, eso fue vendido. No, ese es el cebo que utilizó Magaly Félez para desviar la atención, porque como ella sabe que eso no sirve, en Miss República no sirve, entonces vamos a poner a alguien para que desviar todo eso y hablar de... para que hablen de eso más que de la propia premiación. Yo vi eso, de verdad, y yo vi los errores, vi los toros ahí de eso, y de verdad, un desastre en Miss República, otra vez. Entonces, yo le digo, con amor y con todo respeto que se merece Magaly Félez, Magaly Félez, sálgase de ahí, renuncie, ya está bueno, ya. Póngame a Villalona ahí. No, a mí no, porque yo no sé de esa vaina, pero... Yo he escuchado varias críticas de esta dama de Félez, también con un local, una vez hubo un problema. Sí. Como que era algún problema, y es como media problemática la señora. Y que salió, y que salió la cuarentena, y que en medio de la cuarentena ella se salió y se contagió de COVID, pues se salió, en medio de la cuarentena se salió y... ¿Salió de adónde? De su casa. O sea, todo cerrado. O sea, que salió. Ajá, salió. No te salió. Violó la regla de quedarse en casa. Estaba presa ella. No estaba, estaba en su casa. Se salió. Y se salió de su casa. A ver si me la ponen ahí los muchachos, ahí. Ashley Jenner. Jenner. ¿Cuál es? Está la de vestido rojo. Sí. En traje de baño, en traje de baño rojo, ¿verdad? La que estaba rellenita. Ah, ok. Sí. Hay mucha gente que aplaudió que ella participara en ese concurso. No, no, vamos a... Esa, esa, vela. No, 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 no. Oye, oye, esto, oye, esto, vamos a respetarnos. Hay mujeres que se esfuerzan para tener un buen físico, y pues está bien, no se puede criticar que ella tenga un chingoldito y ese tipo de cosas, pero ella... ¿Ella fue la que ganó? No. No. No, no, pues no puede ganar. Pero que... ¿Y por qué no puede ganar? ¿Eh? ¿Y por qué no puede ganar? Porque tienen que respetar. ¿Respetar qué? No, 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 espérate. Hay mujeres que se esfuerzan para tener un buen físico ahí, para participar y ese tipo de cosas. Entonces esta mujer con esta barriga no me puede ganar. ¡Ay! Para participar. Ella, mira, te trata, te lleves por lo que tú dijiste y te lleves. Porque estoy viendo en las redes sociales y muchas no, no tengo que decirles que sí. Está bien, respetamos los estereotipos. Es bueno que ese tipo de cosas. Pero yo creo que una falta de... Espera, ella no tiene barriga. No hay ninguna falta de respeto, porque como ella puede, ella puede también. Ella puede, pero yo creo que en un setamen donde las mujeres se ven bien físicamente... ¡Ay! ¿Ya no se ven bien físicamente? No. 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 ¿Por qué no? Tienen mucho chicho y mucha barriga. ¿Por qué tienen que ver los chichos? Porque va a durar para siempre los chichos. Los chichos no duran para siempre, hermano. No me enseñaste la de aquí. No, no. No me enseñaste la de aquí. No, no me enseñaste la de aquí. De hacer, que va a hablar. Mira que esa mujer está hasta... Mírala ahí. Mírala ahí. La mujer está hasta para andear figuras. Venga acá. Que no hay un videíto. Esa mujer está mirando algo. Tú pasas más que ella. No, y ella también lo puede hacer. Eso no importa. Pero tienen que mejorar eso porque no luce. Donde hay mujeres bien físicamente, esa mujer no puede... Porque ella está bien físicamente. Ella está bien físicamente. Que su metabolismo sea así. Pero le falta un día. No, no. Pero que no tengo condiciones de participar en ese estado. Sí, ten condiciones de participar en el que haré de su hogar. Pero donde hay mujeres aquí para abajo. Donde hay mujeres que se ven bien físicamente. Pero tú estás metiendo el estereotipo ahí. Que era que tienen que estar muy bien. Que van a su gimnasio. Que se esfuerzan para estar ahí. Entonces no puede venir esta gorda. Más de ese es como yo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, Dios, hombre! No hay que lo ven gimnasio. Yo dije, dije, con mi cara bonita, ¿no? Porque a mí es que se está bien porque yo... Claro, él llega que aceptarla. Esos tígeres que se matan. La verdad que están comprando su vaina, su proteína para estar fuerte. Es que eso no está prohibido. No está prohibido, pero ella tiene que respetarse. el concurso el problema pero comparado con las otras modelos que están participando en el concurso es lo que yo digo y esto es un ejemplo esta discusión el ejemplo de lo que yo digo magalíferl utilizó a esa muchacha para distracción del todo para que se hable más de ella que del toyo que fue mi república pero no físicamente tienen tiene demasiada barriga participó en un set de vitorias y que ponemos de todas las tallas de victorias no va a durar el día entero no va a durar la vida entera tú te vas a caer también el físico tuyo no va a durar la vida el físico de esta caída pero no está no tiene mucha barriga no yo no pero yo no estoy participando en eso amable para que la gente vea de lo que estamos hablando como la que ganó yo donde ella sale donde ella sale en vaina en traje de baño que le ven su atributo vete a poco en esa el de velo cuadrito y la cintura con esa mucha mucha situación de inmigrantes y claro que si pongo la muchacha en vaina en el traje de baño no sale para poner esta para que la gente para que la gente ve a ver que la gente vea lo que estamos hablando o sea que es el cuerpo perfecto así tienen que aceptar a la papá para eso sí porque hay para que ya lo que se te manda la foto pero dime por qué porque tú crees que es perfecto señor usted cree que donde está participando mujer así que sé que es que trabajan para tener ese físico así viene de una mujer y que el cuerpo tuyo como sea también yo te petición de petición no te ha hablado de gola para mí ella está bien que haya participado y puede poner más gordita también no no porque el universo tiene que representar un país con lógica y cultura general no quiere que usted va por allí es la mujer también ahí está bien entonces podrán seramos yo como lo que sea no temporário ya voten por no porque ella no físico lo que esto me diga más después hasta el de él mismo y el flaco que usted y el flaco de que dan a dos a la noche con una muñeca que hay vamos el flaco y camarógrafo y este no no porque para mí y está bien pueden incursionando así porque eso no tanto lo físico y ya no está mal no tiene que estar un poco más llena que las otras por esa muestra de un amor elegante un poco es un poco anilla su pierna que ya tiene un poco yo lo que estoy diciendo que no puede simplemente simplemente que no se había visto eso en un concurso de mis universos está bien aquí está nuestro hermano lo van aquí de eeuu vamos a ver qué dice esperemos que no tenga mala palabra el tipo tiene la razón esa tipa no encaja realmente ahí porque para un certamen realmente se necesitan equi tipo de condiciones tanto como la inteligencia como la destreza como las expresiones y el físico influye mucho acuérdese que de modelaje esto no es algo de talla grande hay que ser sinceros realmente tiene que respetarse más ella que va a ese certamen sabiendo las condiciones físicas que hay que tener porque hay que ser sincero si tú vas a un campeonato de 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 eso que hacen los fisiculturistas de eso de que de demostrar los cuadritos tú no vas y gordos a porque te acertan no porque te aceptaron tú a veces eres la misma tú mismo te convierte en la burla el tipo tiene razón realmente es un poco problemático para los que la enviaron que lo que le están haciendo un daño como si no como si ahora con un con las bolas en las redes que también ahí está ahí está un daño un daño le puede ser ahí estaba opinión de televidente lo ha dicho yo lo que yo son daño pero un daño le da esa muchacha de esa muchacha no está en condiciones para participar en un certamen donde donde se re los requisitos tiene que tener un buen físico señor le daño le daño le daño le daño le do에 makuRA del beano lo que no está ahí está acá y se re camera en強 squeeze en el